hola gente youtube santiago castan saludo a toda mi gente que me están mirando los vídeos youtube tiktok si le creo mucho a todos que me están mirando los vídeos youtube gente estamos subiendo todos vídeos saludo a toda mi gente que me están mirando vayan ahora y me siguen ver los vídeos youtube vayan ahora tiktok también vayan ahora muchas gracias a todos que me están mirando tiktok en instagram en la bella youtube hoy no puedo subir vídeos del parque por el centro estoy medio cansado porque estaba jugando la pelota, estaba corriendo, saltando tiktok si, no gente le creo mucho a todos que me están mirando saludo a toda mi gente me están mirando en la bella youtube dale que podemos subir vídeos dos dos Gracias por ver el video.